El pasado 15 de junio, directores y bibliotecarios de Universidades del Oriente Colombiano, miembros de UNIRRED, compartieron con más de 70 niños y niñas del asentamiento Azoelechales del municipio de Florida Blanca, Santander, una serie de actividades lúdicos-recreativas con el fin de promover su gusto por la lectura, el arte y la cultura. El encuentro permitió a los niños de la comunidad participar en un circuito coordinado por las universidades para el desarrollo de manualidades, ejercicios lectores, juegos de memoria, entre otras actividades académicas que facilitan la reconstrucción del tejido social. Para los líderes de las bibliotecas de las universidades que conforman la red, esta jornada fue importante, entre otras cosas, por ser la primera integración de todas las universidades que conforman UNIRRED en torno a un tema de carácter social, contribuyendo con la sensibilización y la felicidad de los niños de Santander, lo cual responde a una de las líneas de trabajo conjunto del Comité de Bibliotecas, como lo es la proyección social. Es así que para el primer semestre del año 2019 se seleccionó esta comunidad vulnerable para que a través de la expresión artística y la lectoescritura reflexionar sobre las consecuencias sociales que más afectan a sus niños, niñas y adolescentes. Para los líderes de esta comunidad es de suma importancia contar con estas iniciativas para atraer a este tipo de público a la biblioteca comunitaria, ya que son muchos los menores habitantes de este sector que pueden encontrar en la visita de las universidades un espacio para invertir su tiempo libre a través de una interesante y atractiva programación que ayude a ampliar su capacidad de lectura. Asimismo, el esfuerzo conjunto de las instituciones de educación superior y el Centro de Innovación y Tecnología ICP de Ecopetrol, miembros de Uniret, ha permitido fortalecer la biblioteca comunitaria del sector con material bibliográfico y actividades de formación. La actividad finalizó con la proyección de un cortometraje referido a la diversidad funcional de las personas y la entrega de obsequios y refrigerios por parte de las instituciones de Uniret e Interbooks, proveedor de la plataforma Odinu.